Música Hey hey, bienvenidos sean mis queridos colegas a un nuevo video del canal M aquí, Nilzer con todos y cada uno de ustedes Nilzer con X, me he cambiado una letrita, la C por la X Y bueno, ya después les contaré el porqué Bien, antes de comenzar con el tema Les quiero invitar a que se unan a mi nueva página personal Y es que ahí estaré anunciando las novedades del canal Algunas novedades Y también anunciaré dentro de un mes más o menos Un sorteo especial para todos ustedes Así que únanse ahí a la nueva página El link está en el primer renglón o espacio de la descripción de este video Bueno, comencemos entonces con el tema Y es que es debido a un comentario o a dos comentarios Que me dijeron de que yo estaba equivocado en algo En decir o en mencionar de que el mando de Playstation Del primer Playstation Era innovador o me pareció innovador Me dijeron de que estaba equivocado De que el mando de Playstation 1 Era una copia Era así, así de simple Directa y tajantemente Es una copia del mando de Super Nintendo Así que no tuvo nada de innovador En todo caso lo que voy a decir en este momento Es mi argumento O mis argumentos Del porqué consideré Y sigo considerando El mando de Playstation 1 Como un control realmente innovador En su momento Yo me baso principalmente En mi experiencia personal En aquellos años Cuando recién salió a la luz La primera consola de Sony La Playstation Me baso principalmente En los comentarios O en la percepción de la gente La gente No percibía el mando De Playstation 1 Como un mando Copia de alguna consola Mucha gente ya sabía Que existía el mando de Super Nintendo Y uno que otro Conocía el Sega Genesis Pero la percepción de la gente Era casi uniforme Este mando Parece innovador Sobre todo por el diseño Por la forma Voy a adentrarme más en este punto Para comenzar a hacer un breve comparativo Entre estos dos mandos Que es lo que voy a hacer en un momento Quisiera hacer un paréntesis muy breve Para decirles Que es importante saber diferenciar Entre copia De referencia Todo lo que se ve en nuestro alrededor Referente a equipos electrónicos Tiene de por si Una referencia O un marco de referencia En este caso Los mandos Se sabe que tienen Botones Y un direccional Siempre ha sido así El mando de Nintendo Tiene la cruceta Que si fue propio de Nintendo Y tiene sus dos botones Pero los botones Siempre han estado presentes Desde el Atari Pasando por Diversas consolas El propio Sega Genesis Tiene una cruceta Muy parecida Solamente que Esta era de forma redonda En la base Y bueno El concepto era el mismo Y nadie en ese momento Dijo que era una copia Porque el diseño Era distinto Y eso lo hacía Un mando único Ahora vamos a hacer La descripción De los dos mandos Haciendo un comparativo Entre cada parte Del control Comenzando con Los botones de acción Justamente se dice Que lo que más Ha copiado En este control Sony a Nintendo Es la disposición De los cuatro botones De acción Y bueno Sobre esto Quiero decirles De que Ya existía Un tipo de convenio Entre Sony Y Felix Como saben Estas dos empresas Trabajaron juntos En lo que es El CDI Por si acaso Muchos dicen No, en esto Trabajó Nintendo Primero Nintendo Lo que aportó Fue sus juegos Para luego sacarlos En una consola propia Pero En realidad Sony Y Philips Ya habían trabajado Desde el año 86 En un equipo Que pudiera reproducir discos Y es muy probable Que este control Haya sido Modelado Diseñado Antes que la Super Famicom Realmente No había una patente Sobre esta disposición De botones Porque es algo Demasiado básico Todo mando Tiene una superficie En la cual Va a ir Botones de acción Van a estar ahí Presentes Ahora que estén Agrupados en 3, 6, 9 Eso pues es irrelevante Como para mostrarlo Para mostrarlo Como una creación Exclusiva Más bien Sony En vez de poner Letras en sus botones Simplemente puso Figuras geométricas X Cuadrado Círculo Y triángulo Esto no pasó Con Xbox Ellos de frente Pusieron letras Y colores Tal como el mando De Super Famicom Y nadie dijo Que era una copia Ahora vayamos Con quizá La parte más importante El direccional Direccional Han habido muchos En distintas consolas Desde que apareció El Atari Y realmente La cruceta de Nintendo Fue algo especial Fue única Pero como les dije También Sega Genesis Copió el concepto Aunque no El mismo diseño Obviamente Porque iba a haber Reclamación En este caso Sony ¿Qué hizo? Tenía que hacer Un tipo de cruceta Especial No podría hacer Lo mismo Y lo que hizo Fue Prescindir De la base Central De los lados Haciéndolo Algo especial Y único Tan buena Fue la aceptación De esta cruceta Especial De Sony Que si en este momento Hacemos un comparativo De cuál sería mejor Para cualquier videojuego Pues ya sabríamos Cuál es la respuesta Esa cruceta Si fue innovadora Partiendo De la base Referencial De Una cruceta Que ya existía Pero Copia Es otra cosa En cuanto a los botones Superiores L y R Pues hubieron Muchos controles Que también Aplicaron Este mismo concepto Este mismo diseño Sobre todo Me acuerdo De un mando De Sega Genesis Que sacó Un control Con cuatro botones Con la misma disposición Y su respectivo L y R Para poder jugar Street Fighter O Mortal Kombat En el Sega Genesis Porque jugar Juegos de pelea En un Sega Genesis Era terrible Entonces Se lanza Este control Muy parecido Al de Super Nintendo Y no pasó Nada Pero en el caso De Playstation Habían cuatro botones Superiores Pero Esto tampoco Significaría Una copia Ya había referencias De mandos Con diseños Parecidos Antes de la salida De Sony Playstation El motivo Más importante Para que A mediados De los 90 La gente Considerara Al mando De Playstation 1 Como un control Realmente innovador Fue en sí Por el diseño Eso fue lo que Más impactó En ese momento El diseño Que fue único Y que No había sido visto Antes En un mando Ese control Tenía Un par de cachos Abajo Y mucha gente Decía Oye Y esos cachos Para que serán Ahora se le sabe Ahora bueno Se le conoce como Agarraderas Sujetadores Como lo quieras llamar La cosa es de que Tenía un diseño Que no se había visto Antes Y por eso La gente Lo percibió Como algo Realmente innovador Sobre todo El diseño En conjunto Porque controles Habían similares Tenía ya una base Una base De diseño Direccional Controles de acción Y eso no se había visto En ese momento Lo que ven atrás Por ejemplo Es el control Prototipo De Playstation 1 Parecido al mando Huesito De Nintendo De repente Por ahí Algunos lo conocen Pero bueno También tiene un botón Extra Que parece Un tipo de Joystick Menos mal Que no sacaron ese Luego sacaron Otros prototipos Hasta llegar Al actual Al que se le conoce Y vaya Que si tuvo Gran aceptación Y éxito Se ha mantenido Hasta ahora Como Yo diría Que el control Más exitoso De la historia Ahora Para los que insisten En que Sigue siendo una copia Y que invalidan El concepto De referencia Entonces yo les diría De que Nintendo También se copió Cuando salió La Nintendo 64 El mando Salió con 3 cachos No con 2 Sino con 3 Para que no fuera Similar en ese aspecto Dos sujetadores O agarraderas Tal como salió En el primer mando De Playstation 1 Y bien Colega del mando Justiciero Jugadorazo De ayer Hoy y siempre No me voy Sin antes Hacerte recordar Nuevamente De que te unas A las redes Del canal Y sobre todo A mi nueva Página personal Porque dentro De un mes Viene Sorteo Así que Ahí lo tienes El enlace En la descripción Del video También Hacerte recordar Algo muy importante El momento De tu opinión ¿Qué opinas Acerca del tema Del día de hoy? ¿Te parece Realmente El mando De Play 1 Una vil copia O crees Que realmente Tuvo algo innovador? Comparte tu punto De vista Tu opinión En la sección Correspondiente Y nos estamos viendo En otro próximo video Fue Nilser Contigo Síguela pasando Re bien Nos vemos Nilser Contigo Síguela pasando Re bien Nos vemos Nos Ay 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 A lo final Chau Chau Chau